¿Y tú crees que sí lleguemos a nocarla acá? Papá, tenemos el camino libre. ¡Uy, estamos a mano de la presidencia! ¡Salud! Lástima que algunos le saquen la vuelta a todo. Digo, pero que aunque algunos se bajen antes, nosotros siempre estaremos firmes. Siempre. Oye, digo, pues está bien que, pues, ahora sí que Tomás no quiere estar, pero pues igual no hay que molestarlo tanto, ¿no? Pues digo... Bueno, a ver, ¿vas a defender ese rajón o qué? ¿Eh? Pues no es que lo defienda, digo, pero pues igual no quiere nada con la política, pues está bien y ya. Giovanni, tú tienes que decidirte. No puedes ser un traidor. ¡Velo, es un bulto! ¡Velo! Basura. Pero es un bulto chiquito. Giovanni, los amigos de los traidores también son mis enemigos. Así que decidete. No, pues eso ya lo sé. Dime algo nuevo, Lupe. Dime, ¿a esas alturas qué podríamos hacer para que el maldito barquito se enderece? Ok. Híjole, me duele en toda el alma, pero... Pero yo creo que tienes que sacar a Miguel de la campaña. Del partido, pues. Mira, Roberta, yo sé que no hizo nada. Sabemos que es inocente. Pero esto del autosecuestro está cargando muy, muy, muy mal tu imagen, Roberta. Yo estoy segura de que Miguel es inocente. Es que yo también. Estoy segura de que él es inocente y de que no hizo nada. Pero desgraciadamente, en este momento, mi labor en el partido es decirte cómo son las cosas y cómo están las... Pues, pues, la realidad. Y el punto es ese. O apoyas a Miguel o pierdes las elecciones. Yo a Miguel lo apoyo a morir. ¿Ok? Y si la política me hace cambiar de opinión en eso, simplemente la política no sirve, Lupe. Pues me da mucho gusto escucharte hablar así. Ahora más que nunca quiero que tú seas la presidenta. De verdad. ¡Ay, Lupe! No, no, no. No pienso que sí, pero no te quiero ver así. Sí. De verdad, mírate, gatita. Ya valí. Ya valí gorro. La cual me dejó fuera de combate. No te pongas así antes de las elecciones, Roberta. Eres que es un caso. El momento que vas a perder. ¿Tú vas a perder? ¿Me vas a perder los diarios? ¡No, Roberta! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡No, Roberta! 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 ¡Ya! Tú cállate, no le digas así porque solo le digo yo así. Mira, lo que pasó, pasó, eh. ¡Roberta, Roberta! ¡Reguetón, reguetón! ¡Ya, Roberta, ya! Roberta, es mejor que quedes en fuera de circulación. ¿Fuera de circulación? Para tu precaución es todo mental. A ver si sí estás mejor. A ver, ya. ¿Entiendes? Ya, siéntate. Un beso. ¡Ay, la victoria es hermosa! ¿De qué te ríes? ¿Qué onda, Pilar? ¿Eh? ¿Qué idiota son? Me revienta verle la cara a ese imbécil. Me revienta. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Es muy chistoso, ¿no? Lo voy a imitar en tu cara. Decidido, después de pensarlo, levantarles el veto, el veto de proselitismo político a los integrantes de la planilla y del partido Pilas. ¡Ah! ¡Bien! Bien. Eh, ¿me decías? ¿Me decías? ¿Tarado? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Pardon? ¿Qué le pasa? ¿Aquí no estamos en una cancha de fútbol o qué tiene? ¡Es una morja, tía! Sí, tranquilice, ¿se quiere? Ya, ya. Y bueno, también me permito informarles, jóvenes, que por una única ocasión voy a permitir que se realice una rifa de una motocicleta en esta institución. Sin muestra de afecto, sin muestra de afecto. ¡Ay, qué arisco es! Arisco. Sí, muy bien. Bueno, entonces, esto lo permito, pues, por supuesto, porque el dinero no va a ser un usufructo para la persona, sino porque el dinero va a ser utilizado para que aquí la señorita Pardo y su campaña, pues, puedan tener dinero, ¿no? Bueno, aquí se lo dejo, Pardo. Con permiso y ya no les quito más el tiempo, ¿eh? ¿Cuántos boletos quieres, Dieguito? Bueno, chicos, los que quieran comprar boletos se los compran aquí a mi gatita Reunita. Y ya, toma, toma. Si quieren, ponen a la cara a comprársela ya, ¿eh? Como quieran. Hasta luego, bueno, Juancito. Por eso era tu amigo, órale. Maestra, muchas gracias por lo que hiciste, de verdad. La idea sería empezar a dar conciertos masivos en México, después en las ciudades más importantes de los Estados Unidos, y de ahí, no sé, Centro, Sudamérica, en fin. Y si todo sale como espero, pues, podrían grabar un CD, y tal vez firmar conmigo para que yo los represente aquí y en el extranjero. ¿Qué tal? So, entonces, ¿les interesa firmar un contrato para irse de gira por las principales plazas de Latinoamérica, Estados Unidos, México, el mundo? No, obviamente sí, ¿no? Y se los agradecemos muchísimo, mucho, mucho, mucho de su propuesta, pero verá, ahorita el grupo está pasando por un momento, pues, un poco complicado, ¿no? ¿Tiene que ver con algún problema del sexto integrante? Porque mi hija, que es admiradora de ustedes, me dijo que eran seis. Lo que pasa es que Miguel Arango está... Sí, lo que pasa es que Miguel, nuestro amigo, está enfermo, sí, está enfermo porque se le complicó algo con la traquea y con los intestinos, y se puso un poco mal y no se ha podido recuperar. Que se cuide. Sí. Qué lástima, porque era una buena oportunidad para trabajar juntos. Pero, pero bueno, no, 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 dejemos todo así, porque a lo mejor más adelante podríamos platicar ya que, que, pues, que nuestro amigo se, se recupere. Roberta, esto no pasa todos los días. Si no empieces, Wendy, ellos tienen razón. Miren, yo los invito, yo los invito y les sugiero que lo piensen, que lo mediten. Como dicen aquí, estamos bebiendo tranquilos. Chupando. Chupando tranquilos. Piénselo tranquilos, después me dicen. ¿Qué? Eh, mire, yo creo que sí, es una, es una oportunidad enorme, ¿no? Pero, de verdad, en este momento la, la banda no, no puede tocar. Ah. No estamos todos. No puede tocar. Bueno, pues si ya es un hecho, no hay nada más que hablar. Me retiro. Fue un placer, chavos, y mucha suerte. Bueno, pues, lo, lo acompaño a la puerta. Gracias. ¿Pero qué les pasa? ¿No se dan cuenta que este tipo es muy importante? ¿No se dan cuenta? Bueno, ¿qué son turulacas, paspatas o qué están, eh? ¿Qué no entienden? Que esta es una superoportunidad de un pio, hubiera nada más tres, tenía que aprovechar. Pero, pero Miguel va a regresar con nosotros. A lo mejor mientras regresa podemos ensayar y él va a estar aquí pronto. Y, 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 así podemos escoger canciones. Lupita, Lupita, no podemos ensayar hasta, hasta que se aclare lo de él, ¿ok? ¿Tú crees que es culpable? No, es que no es que piense que sea culpable. ¡No, contéstame! Roberta, simplemente no podemos, no podemos tocar con Miguel, porque está acusado de un delito muy grave. Simplemente no podemos tocar con Miguel hasta que se aclare todo esto. Yo estoy de acuerdo con él, es un expresidiario de cualquier modo. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay!